¿Qué onda mis amigos de YouTube? ¿Cómo están? Soy RagoLaze y nuevamente estoy aquí en la parte 3 de Playstation All-Star Battle Royale con Jack Si es que acaso no lo sabía, ya estoy peleando con Slasher y ya lo maté una vez, ya le maté una vez nomás Y él ni una, así que vamos a continuar con la pelea, así que hay que continuar, déjenme apretar a Starr Ok, estoy listo, vamos a jugar, continuar Perdón por haber hecho la parte 3, pero me da miedo de que lo de YouTube no me escojan, no me escojan Digo, eliminen mi video, o sea, digan de que mi video es demasiado alto, porque ya bajé uno ya Ya bajé a uno de Call of Duty Black Ops 2 de a mí jugando, ¿no? Claro, ¿no? Estoy jugando yo y ahí hablando, ¿no? Con la gente y todo Pero de ahí este YouTube me dijo de que mi video es demasiado largo, largo y todo eso Yo dije en mente, ¿cómo va a ser largo? Si es que yo vi que hay gente que pasó dentro, hasta, ¿cómo se llama? Como este, una hora, este así, ¿no? De videos, ¿y por qué a mí no? Yo creo que se da también por el tamaño del video, ¿no? Así que este, lo que saben, este, cuál es el tamaño indicado para tener más tiempo que me digan, ¿no? Porque este, yo no sé, este, es el primer gameplay que hago, yo no sé, yo soy un novato Soy un gamer, este, soy un gamer, y este, soy un gamer ya de tiempo, ¿no? Pero este, soy un novato de que es para YouTube, o sea, este, yo no soy este, un, este, ¿cómo se dice? Este, ese, yo creo que se llama YouTuber, ¿verdad? Si, este, yo no soy, yo soy novato a lo que es en este YouTuber Así que este, yo no, yo no sé mucho Dios 9 Me congeló El señor suco destruye a todos sus enemigos. Ya, ya me, ya, ya, ya me, ya, ya, ya me atrofamos, ya me atrofamos. Uy, me mató. Ya. Calle la boca. Uy. Ya, voy uno. Sí, ya voy, te despiapate. 10, subí 10. Subí hasta el 11. Y desbloqueé un traje también, wow. Un icono. Nice. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Ahí está, esta es, esta es la, es la cabeza flotante que yo les dije. Es la cabeza flotante del líder, jefe de, de ese sitio. ¿Cómo poder jugar con, con, con Jack? Yo no sé. Yo no sé jugar mucho con Jack. Me muero por jugar con créditos y demostrarnos. Con créditos sí es más, más chévere. Más, mejor. No sé. Seguro en este momento. Ah, no sé. No sé jugar con créditos. Seguro en este momento que nos ha encantado. No sé jugar con créditos. ¿Qué dijo? Yo no entendí lo que dijo. Parece que el español no habla mucho. ¿Dónde estoy? ¡Gracias! 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 ¡No me confundí de... ...de poder! ¡Pense que iba a pelear! ...no estaba así ¡Gracias! ¡La bola es de mierda! ¿Por qué me importa? ¡Ya voy a llegar hasta el nivel 3! Sigue 50 minutos vos Oh, voy 5 lo simple Tengo que matarlo igual porque es muy largo Tengo que matarlo igual Ahora si me voy a matar Ahora si, hasta que por fin Ahora cuando mate a un monstruo se acerca a la cabeza Ya vienen 2 De ahí viene uno más La diferencia es que es De que ahora es todo contra ti ¿Qué tamaño? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, esta buena esa, vamos a ver, ven aquí, monstruo ¿Dónde estoy arriba? Uy, la va con los tres coños Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Vale Ah, que buen rico, a los tres ¿Qué dijo? Yo no vi nada, no habló nada, ¿no? En español seguro no dice nada, pero en inglés dice algo que no sé, no me acuerdo Lo fue en la pieza vita Encomaestro Wow, cuántas medallas A ver, vamos a ver la historia Bueno, eso fue distinto Sí, algunas de esas personas eran bastante interesantes Por lo tanto es que ya se han ido y el planeta está seguro de nuevo No, lo importante es que finalmente estamos regresando a casa Conozco a una muchacha que usa cierto par de pantalones ¿A quién estoy más que preparado para ver? Sí, será bueno volver a ver a Kaina también Sí, tenemos algunas historias para contar, ¿verdad? No te preocupes, me aseguraré de mencionar tu participación en todo esto Y quizás... Lo cierto es que... Ni siquiera estoy seguro de cómo logramos gran parte de ello Debe estar relacionado con este nuevo eco que encontramos ¿En serio? Yo diría que fue mi propio ser espectacular, como siempre Dime... ¿Quieres darte prisa? No, hombre... Abróchate el cinturón, amigo Veamos si podemos regresar al tiempo para almozar Y... Muy... Especiales... Aquí dice... Muchas gracias a fanáticos Dice aquí Ok... Yo creo que eso es todo, amigos Ya este... Parece que... A ver, ¿qué más que hacemos? A ver, ¿qué más que hacemos? ¿Qué es eso? Oh, son cosas que... Pero no saqué nada Bueno... ¿Dónde puedo ver las imágenes? Aquí está, pues Oh, sí, aquí está Cristo también O sea, ya lo... No, bueno, no lo puede... Tal vez alguien ya lo... Ya lo jugó por mí, ¿no? Bueno... Acá está metadrake Ah, aquí está todo lo que saqué Ahora un poquito Ok... Muy bien, muy bien, amigos Yo creo que esto es todo, amigos Ya hemos jugado con... Así que me despido, amigos Vamos a jugar después con... Con Kratos Con Kratos Así que este... Estén atentos Así que me despido, amigos Soy Raules Like, favorito, cometen Y suscríbanse Gracias, vale Un abrazo Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias